Mi nombre es Leimi, soy estudiante de la Facultad de Salud Pública y Nutrición de la Universidad Autónoma de Nuevo Lido. Y con motivo del tema que vamos a abordar el día de hoy, considero de vital importancia mencionar que estudié un año en Medicina, porque forma parte dentro de mi testimonio de la verdad. Y este es el por qué estoy aquí. Y llamo no sólo a todo profesional de la salud a que se levante en defensa de la verdad, sino a todo estudiante y a todo profesional, porque nuestra formación se basa en el servicio de la humanidad. Por lo tanto, debemos de ser conscientes del momento en que inicia la vida, porque de lo contrario, ¿de qué otra forma trabajaríamos por el bien de la humanidad? No podemos simplemente calificar quiénes son más o menos humanos que otros. Todo nuestro trabajo se basa en el servicio y de ahí en amor al ser humano, es decir, en defensa de todas sus etapas. Pero en este video nos concentraremos en el servicio a la vida desde la nutrición. ¿Por qué la nutrición forma parte del argumento pro vida? ¿O por qué los nutriólogos somos pro vida? Por lo que quiero resaltar que este video no cubrirá con el objetivo de la orientación alimentaria, la cual debe de ser personalizada, sino más bien responder a las preguntas antes planteadas. Yo me levanto en defensa de la vida, y no con la nutrición como mi único argumento, sino parte de miles que hacemos la fuerza de la verdad. Así que empezaremos por definir el momento exacto en que inicia la vida, la concepción. La ciencia nos explica que a partir de este momento comienza el desarrollo, tras la unión de los gametos masculinos y femeninos, o células germinales, durante un proceso conocido como fecundación o fertilización. Cuando un espermatozoide se funde con un ovocito para formar una sola célula, el cigoto. Todo su código genético y todos sus rasgos son indiscutiblemente humanos, por el simple hecho de provenir de dos seres humanos, porque dos son padres, hombre y mujer. Y como ser, no cabe duda de que existe, está vivo, se autodirige, tiene la potencialidad e individualidad para desarrollarse por sí mismo, que es distinto a sus progenitores. Así que el cigoto, el embrión y el feto son etapas de la vida intrauterina, durante la cual va pasando por cada una de ellas sucesivamente que no lo hacen menos humano, pues es un hecho que proviene de la especie humana y que tiene la potencialidad e individualidad para desarrollarse por sí mismo. Todas estas etapas lo van adaptando a los ecosistemas maternos para completar su desarrollo. Por lo tanto, ninguna de estas etapas que hemos mencionado anteriormente puede ser considerada como el inicio de su vida, sino desde la concepción. Una vez que hemos entendido el comienzo exacto de la vida, podremos partir sobre el argumento de la nutrición en su atención a ambas vidas. Y porque sí es un ser humano y no un saco de células usurpador. Primero, empezaremos trazando una línea del tiempo, ubicándonos en el periodo de la nutrición previa a la concepción y el periodo de la nutrición durante el embarazo. Es de vital importancia que los padres sean orientados en información de salud y nutrición para lograr concebir un bebé sano. Ya que al no solo tratarse del cuerpo de la mujer y su decisión, las decisiones en base a su salud y nutrición no solo le afectan a ella, sino al bebé, quien es el ser humano que se desarrolla dentro de su vientre y estas consecuencias pueden ir desde anomalías congénitas hasta depender en gran medida de su peso al nacer para las posibilidades de su supervivencia. Una persona que como nosotros necesita de una adecuada nutrición a través de su madre, de una dieta rica en folato, en calorías, en proteínas, vitamina C, vitamina D, hierro, calcio, zinc, yodo, para su correcto desarrollo en su adecuada porción para evitar los riesgos, ya sea de su deficiente o excesivo consumo. Y que sin ser un montón de células, sino un ser vivo completamente, vemos que en su etapa de cigoto su nutrición consistía en absorber las secreciones de las glándulas del útero y digerir parte del revestimiento uterino. Hasta que pasa su sucesiva etapa de desarrollo, denominado ahora embrión. Y vemos que su forma de alimentarse cambia con la formación de la placenta, que cabe mencionar es un órgano, para asumir este papel en lo que resta del embarazo. Por eso es tan importante la implementación de un plan nutricional para los padres, porque son dos personas y no solo una la que ejerce su derecho como padre. Ambos son los involucrados y por lo tanto, también en este periodo de preconcepción, es de vital importancia brindarles orientación alimentaria, que va desde cambios de hábitos alimenticios, hasta todo un cambio de estilo de vida, que no solo favorecerá su vida, sino también la de su bebé. El peso previo al embarazo y las reservas de nutrientes, no solo afectan el resultado del embarazo, sino que también la capacidad de la mujer para quedar embarazada. Muchas mujeres con bajo peso experimentan amenorrea, lo cual reduce su capacidad para ovular, pero esta mejora, estas posibilidades mejoran cuando la grasa corporal aumenta a un nivel saludable. No es algo que solamente afecta a mujeres, sino que también en los hombres, la baja ingesta de nutrientes afecta su capacidad para producir esperma viable. Y por lo tanto, cuando la cantidad de los espermatozoides se reduce, o ya sea que la capacidad de los espermatozoides para impulsarse a sí mismos se reduce, pues es muy poco probable que se produzca la fertilización. Entonces, un plan nutricional rico en zinc, folato y vitamina C para los hombres, afecta de manera muy positiva la calidad de los espermatozoides. Las mujeres malnutridas también tienden a tener placentas más pequeñas, con menos vasos sanguíneos y células más pequeñas en comparación con las mujeres que llevan una buena nutrición. Si la placenta es más pequeña de lo normal, el contacto entre la madre y el bebé se reduce, lo que disminuye la capacidad de la placenta para entregar nutrientes y eliminar desechos. Y bueno, también las placentas pequeñas claramente pueden dificultar el crecimiento y el desarrollo del bebé óptimo. Hasta esta parte hemos comprobado la existencia de un ser humano como nosotros, y por lo tanto, la existencia de vida desde la concepción. Y una vez que inicie la vida, empiezan todos los derechos humanos. Y al dar testimonio de la verdad, también soy neutróloga de fe. Así que no solamente hablaré desde la ciencia a la que equivocadamente le han adjudicado un papel amenazante para la fe, cuando en realidad una con la otra van de la mano. Porque Dios, siendo creador del universo, porque su nombre no debería ser exaltado precisamente por hablar de su creación. ¿Quién es el ser humano sino sólo una criatura para decidir quién vive y quién no? ¿Quién es más o menos humano? En el libro de Job, capítulo 31, versículo 15, dice, ¿Acaso aquel que me hizo a mí en el seno materno, no lo hizo también a él? ¿No fue uno mismo el que nos formó en la matriz? En Salmos 139, versículo 13 al 16, Porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Te alabaré porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. No estaba oculto de ti mi cuerpo cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. Tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno sólo de ellos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!